Música Mi tema es los impuestos, vamos a ver que pasa con el tema de los impuestos Bueno lo hemos dicho con absoluta claridad, nosotros vamos a plantear el tema de materia impositiva El impuesto inmobiliario ha sido el impuesto que mayor presión ejerce hoy en el bolsillo de los contribuyentes El intendente mestre ha llevado, por ejemplo en esta zona donde estamos haciendo esta nota El inmobiliario aumentó casi un 300%, promedio fue un 170% Así que se imaginan ustedes que la presión que ejerce el inmobiliario sobre el bolsillo de los contribuyentes Es absolutamente obscena, por eso estamos planteando con mucha claridad Devolverle el 25% del inmobiliario urbano a aquel contribuyente que pague en tiempo y en forma Y que como una forma de premio a su conducta, permita que ese impuesto que ha subido de manera escandalosa Tenga una correspondiente retribución por parte del Estado Municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!